¡Ah, ya sé, compadre! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! Amigos, bienvenidos a su programa, jornada siete de la juzgada, Política Bambolana. ¿Cómo ves, JP, a esta gente del verde otra vez con sus pinches multitas? ¿Qué tal este partido que dice el partido verde ecologista? Y no, hermano, van contra todo lo que puede, ¿no? ¿Se acuerdan que en ediciones pasadas les comentamos que habían acumulado aproximadamente 189, 200 millones de pesos? Ahora se les multiplicó como la espuma así de la leche. ¡Ah, pobrecitos! Fíjate, les acaban de poner una multa que eleva la deuda a 515.9, 516 millones de pesos, o sea, medio billón de pesos. ¿Cómo ven, hermanos? De verdad, qué preocupante ya la situación. Yo lo que quiero saber es, obviamente sabemos que les otorgan de nuestros impuestos la partida para que ellos puedan operar su partidito. Pero, oye, ¿un medio billón de pesos? Yo quiero que nos diga, por favor, el señor Enrique Aubry, que además, ahorita va para candidato, diputado localístico 14. O sea, ¿cómo lo van a pagar? ¿Cómo le van a hacer para pagar ese pinche billetal que deben? Que, aparte, te quiero decir que ese es casi el doble del dinero que le van a dar a Guadalajara para llevar a cabo la votación, que son 354, 356 millones de pesos. Eso es lo que cuesta que toda la ciudad vote. Pero, por favor, señor Aubry, ¿cómo lo van a pagar? No hay pedo, lo pago. Dice que lo va a pagar, que no hay pedo. Dice, no hay pedo, yo lo pago. No, pues así, pues sí. Tú échale. Aquí al cabo, que no es mío, mira, toma. Échale, échale. Mira, estaban los impuestos del mes pasado. De todos modos, ando brinque y brinque de diputación local a diputación federal. Local, federal, local, federal. Ahí llévese la señora Aubry. Ok, Julio. Casi no se ve gandalla, ¿eh? No, no se ve gandalla, ni se nota. Vamos con la siguiente nota. Vámonos. ¡Eso, señores! Bienvenidos a su sección favorita, el crack, el canchero y el chample. Esta semana JP el canchero se la lleva el señor Etilio González. Y todos los que están en esa colita, ¿no? Claro, claro. Todos los que sí apoyamos, pero no apoyamos. La chapuliniza que dice, ay, me huele a hueso. Vámonos para allá, ¿no? Vamos a ver qué tenemos hoy. ¡Qué paz, el muerto! ¡Qué paz, el muerto! ¡Qué paz, el muerto! ¡Qué paz, el muerto! Por favor, fíjale a ella. Oiga usted, señor Etilio, explíqueme usted. Esos diputados de su partido que le han estado diciendo que es la expulsación de su partido. Platíquenos. ¿Qué? Platíquenos, ¿qué quiere usted? ¿Qué opina? ¡Me van a ir más ángeles! No se la voy a dejar. Por favor, señor. Señor. Por favor. Este güey no te va a contestar nada, güey. Por favor, seguridad. Tenemos otra pregunta en el panel. ¿A usted le vale madre lo que nosotros decimos? ¿Usted piensa que yo soy ranchero? Explíquenos, pues, cómo que toda la gente que ha andado con usted ando en movimiento ciudadano, pelado. Digan lo que quieran. Chinguen a su madre. Chingue a su madre usted. Tenemos otra pregunta en el panel. Oiga, yo hace como unos tres años que no lo veía decir nada en Facebook. Y ahora hasta una carta le mandó al señor Gustavo Madero. Digan lo que quieran. Señores, el chanflecito de la semana se lo lleva nada más y nada menos que What a Bitch. Perdón, no, 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 no. Claudia Pavlovich. Sorry. Yo les quisiera decir qué hizo, pero mejor se los dejo para que lo escuchen y ustedes sean juez y parte. Por favor. ¡Córrela, Pedrito! ¡Échame, Pedrito! No, 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 no. ¡Hermano! Qué manchega esta ruca, eh. La verdad se manchó. Si tú le puestas a que pierda... Estoy enojadísima, Ramiro. Estoy enojadísima porque las encuestas no... A ver, a ver, ¿le están apostando a que pedamos todos? ¿Qué? Porque si sí yo me voy a ir a la senaduría, digo, al de senadora y me los voy a chingar a todos, eh. Pero peor que el molotov, señores, eh. No, 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 no. Si le das más poder al poder más duro te van a venir a... A peorar. Hermanos. Pero mira, o sea, me los chingo todos parejitos. Les voy a ir rasurando, mira. Para que se me vayan poniendo truchas, mis queridos, mis queridos. De veras que llegamos al borde del cinismo. No sé cómo podemos sustentar este tipo de pseudopolíticos que nos hagan por sus intereses. Señores, deplorable. Allí va a ser deplorable. El Chumple se lo regalamos a la señorita Pablo Bitch. Vamos a cerrar fuerte con el crack de la semana. Tenemos a dos personajes. Uno es el Barcelona y el otro el señor Kumamoto. Digo Kumamoto, perdón. Kumamoto, señores. Ya lo traigo de ella, lo traigo canchado. Pues fíjense que el señor Kumamoto anda haciéndola en grande. Sí, él no quiere jugar en equipos pequeños como el Chaflas, como el... No, no, no. Él se va a las grandes ligas, acaba de salir en el periódico español El País. Joder, hermano. Casi portada, hablando de su campaña. Muy aplaudible lo que este señor está haciendo. Y ahí tú, platíqueles, por favor. Mira, la nota en El País es que no podemos regalarle, no podemos donarle más de siete mil pesos. Lo cual es plausible, hermano, porque podemos entender entonces que no va a haber ahí ningún tráfico de influencia. Te doy un dinerito para tu campaña y luego me haces unos paros. Vice también, Vice News, tanto en YouTube como en sus ediciones de Vice Magazine, también ha tenido a Kumamoto poniéndole atención, felicitándolo tal cual Messi, hermano. Llega y trata de cambiar los partidos, trata de decir, bueno, pues yo soy un crack, creo que se puede hacer el fútbol de otra manera. Les voy a enseñar, préstenme esa pelotita. Claro. Muy bien, señor Kumamoto, muy bien. Otro aplauso grande para el Barzorrona. El Barzorrona. Señores, señores. Qué bárbaro, ¿eh? Me siento todavía muy dolido. Yo soy del Real Madrid, perdón, del Real Madrid. Se dejaron ver muy mal esta semana. Pobrecitos. La Juve les dio con garrote, pero bueno, señores, así es todo el fútbol. Siempre se pierde, a veces se gana. Un aplauso para los señores del Barcelona. La tocan como dioses, hermanos. La verdad. Tal cual cracks. La verdad, al señor Suárez le manda una mordida. Esas que le gustan. Muy bien, se dejó ver muy bien. Puro estarse quejando, tirándose miércoles por la noche, estarse jodiendo los unos a los otros. O sea, ¿qué les pasa, jóvenes? O sea, agarren la onda con mi amigo Bronco allá en Nuevo León. Duro y a la cabeza. Ya sabemos, ya sabemos que puros problemas. Y que ahí se van a estar nomás platicando, que son bien rateros y que les gusta el dinero. Pero, o sea, platícales ahí de uno que sí sabe cómo hacer estos trailers. Sí, ya estamos hasta la madre de su cinismo. Por favor, señores. Dile a Pedrito, córreme esta con la gym para que vean de lo que estoy hablando. Ese güey sí sabe. Córremelo más, Pedrito. A mí me gusta el dinero. Como a ustedes y como a ellos y como a todos. Pero me gusta mucho trabajar. Que le robé a la presidencia. Sí le robé. Sí le robé. Sí le robé. Poquito porque está bien pobre. Poquito. Le doy una resuradita. Nomás una resuradita. ¿O no? Mi hermano, ¿a quién no le guste el dinero? O sea, así hasta mí. O sea, poquito. Robo poquito. Pero con esta mano la otra mano. Porque está muy pobre. Porque está muy pobre. Si no le robó más. Ah, llévensela, llévensela. Señores, por favor. Ya dejen de quejarse. Que propongan, dejen de quejarse. Señor Lemus. 61 propuestas y 20 ataques. Una cuarta parte de todo el debate. Echándose miércoles por la noche. Por favor, señores. A proponer. Siempre positivo. Ya sabemos que todos tienen cola que les pisen bola de rata. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No nos vemos ridículos ni nada. Así la política así es en México. Con las patas, ¿no? Mi hermano. Con las patas. Señores, gracias por acompañaros en esta, su jornada 7, de su programa, La Juzgada Política Pambolera. Señores, recuerden que en México, lamentablemente, tanto el fútbol como la política se hacen con las patas. No olviden, no olviden de enviarnos sus comentarios, no olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, suscríbanse, den like, compartan si no les gusta, como Emilio me vale madres. Por favor. A pesar de que nos tienen sedurados, porque son groseros, entonces ya estaremos tratando de tener un vocablo más refinado para las bellas lenguas. Yo he oído del Facebook. Del Facebook. La verdad es que, pues no nos importa. Vamos a seguir diciendo mamadas y cosas así, aunque nos pongan ahí chingaderas. Sí, ¿no? Las pinches malas. Porque, pues, güey, claro, ¿no? Y además, este... Por aquello de la grosería. Mis niños, no nos dejen de escribir comentarios, ya saben. Anyway. Cosme, we don't care. Gracias por acompañarnos. Cosme, we don't care. 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 Cosme, we don't care.